Música Hoy es viernes y nuestro postre lo sabe, por eso les tenemos toda la oferta cultural y artística para que ustedes se programen durante este fin de semana en nuestro departamento, bienvenidos Tomar café puede convertirse en una gran experiencia Nos gusta diferenciarnos a través del tercer espacio, es el lugar que hay entre la oficina y la casa que nos permite encontrar un lugar para conversar, para pasar un momento diferente no solamente para encontrarnos en torno al café, sino encontrarnos con la conexión de nuestros partners es parte de nuestro gran diferencial Diversas actividades ayudan a las personas a acercarse al café, una de ellas a través del aroma Lo que vamos a hacer es desarrollar o tratar de llevarnos a desarrollar el sentido del olfato a través de este laboratorio de aromas tapados, no los podemos destapar Entonces la idea es que lo acerques a tu nariz y cualquier cosa que recuerdes que te evoque ese aroma lo vas a escribir en el papel La idea es recorrer lo que llamamos el cinturón del café Cada región en particular tiene diferentes características Entonces invitamos a los clientes a que pasen alrededor de esta mesa puedan de forma como secreta poder determinar qué aromas perciben, qué recuerdos o qué evocan esos aromas lo transmiten a través de un papel Pero a la hora de tomar café o catarlo hay otro sentido muy importante, el del gusto Nuestro sentido del gusto está conectado con el sentido del olfato Van a aprender cómo podemos desarrollar ese sentido del olfato Después que pasemos por el laboratorio de aromas vamos a finalizar con una cata comparativa donde van a poder disfrutar de los tres tipos de café que representan a cada una de las regiones Los invitamos a todos a que nos acompañen a nuestra quinta tienda en Medellín, aquí en El Tesoro La verdad es que estamos felices de haber abierto ese espacio tan espectacular y queremos que todos vengan y lo conozcan La verdad es que estamos felices de haber abierto ese espacio tan espectacular